¿Qué es el regidor Ríos? Inclusive el lunes que no hay otro grupo, entonces me parecía importante esta sesión del consejo, ¿por qué? Porque va a crear un precedente, porque de consumarse esto, pues sería un hecho histórico que se va a dar en el Perú, en la Municipalidad de Guarara, lo mismo, en Aucayama, ¿no? Y si no, sería pues la merreira de todo, ¿no? Yo no quiero que esto le suceda pues a mi colega quien está asesorando al recurso talento, se llama humano, ya no se llama recursos humanos, ¿no? Bueno, y hay una preocupación por el criterio, la interpretación que le está dando mi colega a este tema del despido que están ya realizando, lo que es un despido ya tácitamente, no se puede decir, se logró el contrato y es por eso que se están yendo ellos a su casa tranquilamente. No, sino que tácitamente este es un despido. Y ella no ha podido explicar hoy día ante los regidores, no ha podido explicar cuál es el fundamento. Ella dice, no, son los hechos, ¿no? Los hechos son de que, por ejemplo, en recursos humanos ahora se necesita otra clase personal, y entonces, por lo tanto, ellos ya no me sirven, entonces tengo que cambiarlo por otro. Y no es así. Sí, claro, ella menciona dentro de ello, lo que hemos podido escuchar es que se cambió el nombre del área por el ROF, también le mencionan, bueno, también da su opinión ya muy personal, pero no se basa a bases legales, ¿no? Ella menciona que no, que el Congreso promulgó una ley que no tenía ni conocimiento. Efectivamente, y eso para que no vayan a pensar que yo, es mi colega, y yo la entiendo también, pero quiero referirme al propio regidor Burgos, que es abogado también, le preguntó, ¿no? Pero, ¿cuáles son los fundamentos de derecho? No, ella dijo que esto no era necesario, que eso lo va a fundamentar cuando ya esto llegue al Poder Judicial, pero en ningún momento ella ha dicho de que los trabajadores van a apelar a servir. Eso es fundamental, que tiene que decirle los trabajadores, donde van a apelar es en servir, ellos no van a ir de frente al Poder Judicial, y servir le va a decir, pues, no, que estás equivocada, ¿no? Porque inclusive hay una jurisprudencia, vean, hay una jurisprudencia en el caso de los trabajadores del Poder Judicial, hay una acción de amparo que el propio juez de Arequipa ha dado contra el propio Poder Judicial, y está tácitamente lo que le dice que tiene que cumplir con la ley, con la norma, no puede desviarse. Doctor, lo que también manifiesta el doctor Burgos es que no ha anexado documentos que mencionan en estas resoluciones, ¿no? Ahí sí, un poco que la dejó mala la doctora, porque ella, pues, no sé de qué argumentar, porque le dice, ¿cómo tú vas a presentar, le vas a dar los cargos a los trabajadores sin adjuntarles los informes técnicos, los informes legales? Entonces, inclusive le dijo, hay incongruencia, y yo se lo mencionaba al alcalde, hay incongruencia, porque en la resolución que saque el alcalde dice que por falta de presupuesto se está despidiendo, sin embargo, en la resolución que ella emite no dice eso. Entonces, pues, eso el juez va a evaluar, ¿no? Por lo tanto, el juez va a declarar eso que es inadmisible, ¿no? Ni siquiera va a poder ingresar si ella pretende que con eso luego después lo va a mejorar. Entonces, le dijo, pero no, eso lo vamos a arreglar, pero ¿cómo va a arreglar si ese cargo ya lo tienen los trabajadores? Le va a pedir a los trabajadores para arreglar. Y menciona, ¿no? Que no tenían hojas BOM para poder imprimir. Claro, ya fue una salida ahí un poco desesperada, inclusive ahí en la sesión le ha manifestado de que se retire esa frase que dijo, ¿no? Ya la cama me llama, yo por lo tanto ya tengo que irme, ¿no? Ya otro día, si quieren, le doy la explicación, ¿no? Eso lo han dicho los juegidores, ¿no? Yo como repito, yo no quiero hablar mal de mi colega, yo la conozco a ella, hemos trabajado en Guaral juntos, pero te estoy contando, tú me pides, ¿no? Yo te estoy contando lo que ha sucedido, ¿no? Solamente te estoy relatando lo que ha sucedido, ¿no? Yo no estoy opinando a favor o en contra, sino te estoy relatando y dando una opinión como periodista, ¿no? Bueno, usted como abogado, ¿cuál sería su punto de vista? ¿Los trabajadores volverían, tendrían probabilidades de ganar la reincorporación nuevamente? Sí, porque eso ya está definido, es por eso que los que tienen contrato a marzo de 2021 está definido, ya hay un informe técnico de Servir, que lo ha dicho claramente, ¿no? Que son trabajadores de plazo indeterminado, quienes cumplen pues una función ya permanente, y dice inclusive quiénes son los de plazo determinado, son los que contratan para proyectos, son los que contratan para obras, o alguna cuestión de emergencia. Por ejemplo, mañana se sale el río Chancay y la municipalidad necesita trabajadores, contrata, ¿por cuántos meses? Cinco meses, entonces tienes que especificarlo. Los trabajadores que han estado desde el 2019, por ejemplo, y se ha metido, además también le dijo eso, no se ha metido en el saco a todos los trabajadores del 2019, del 2020, del 2021, o sea, cada trabajador, cada contrato tiene su naturaleza, su carácter diferente, no puedes meterlo a todos en el mismo saco. Entonces, hay varias situaciones, varios errores que ha cometido y que eso creo que favorece, pues, más aún a los trabajadores. Hay algo importante, ha dicho el regidor Burgos, o sea, yo le digo, doctor, a esto, ¿por qué? Porque los trabajadores regresan y nosotros contratemos, le va a generar un perjuicio económico a la municipalidad. ¿A quién cae la responsabilidad, doctor? Le va a caer la responsabilidad a la jefe personal, porque ella está como asesora externa. Eso le preguntaron a usted, ¿cómo firma? ¿Usted qué cosa es? No, yo no soy. Entonces, ¿qué cosa es? Asesora externa, o sea, asesora de la fe de personal, ¿no? La responsabilidad no cae a la abogada, sino a la jefa de personal. A la jefa y al alcalde, por supuesto que sí, y al alcalde, por eso que Juan Diego, que es abogado, te lo he visto un poco preocupado ahí, y él ya tendrá, pues, de repente que llamar mañana, se va a reunir para ver cómo es este tema. Porque hay un tema, más bien anterior, lo que puede pasar, le puede pasar esto para que sea el titular, lo que puede pasar es que Servil pide reponer a los trabajadores, que se cumpla con la norma, y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pasarle al procurador para que el procurador inicie un contencioso administrativo, y el procurador va a revisar cómo va a iniciar un contencioso administrativo si esto está bien. Y ahí van a venir los problemas, nuevamente, del procurador y panelo y todos los temas, ¿no? Por una decisión, para mí, desacertada. Doctor, una de las preguntas también que le mencionaron o que hizo, la respuesta que me dio la doctora Inés Mendieta, es que a los pacientes oncológicos no se le ha notificado. ¿Eso es lo que mencionó en sesión de consejo? ¿Es cierto o no es cierto? Ella mencionó eso. Yo no sé a quién se refería, de verdad. No sé de dónde ha sacado esto de... Al momento de salir de la municipalidad de la sesión de consejo, salía muy apurada, la entrevistamos, y ella mencionó, no, que ella solamente opinó que no le deberían notificar ya las responsabilidades de la jefa de personal que haya notificado. Pero existe, yo le comento, porque nos ha llegado denuncias, que existen personas, pacientes oncológicos, que le han llegado estas cartas. Ah, eso es algo contradictorio, ¿no? Y eso sería más que contradictorio, ¿no? Porque se trata de pacientes que están, no con cáncer, para decirlo, más verídicas, ¿no? Con la verdad. Y entonces eso sí es de verdad imperdonable, ¿no? De verdad que eso sí me mueve un poco. Porque el paciente oncológico no puede despedir ni a madre embarazada, ni a niños con problemas de discapacidad, ni a discapacitados, ni nada. Pero yo he visto que inclusive le entregaba notificación a un señor aquí que estaba en su silla de ruedas y que era de serenazgo. Es increíble, ¿no? Esas cosas no se hacen, ¿no? Y lo he visto gracias a nuestro amigo también que está ahí con nosotros y que yo de verdad lo saludo a él también, ¿no?